¿Qué ha sido la primera vuelta? Contamos con algún jugador más, con Luis y todo el tema de papeleo, creo que vamos a poder contar con él ya para el partido el sábado y por lo tanto irá en la convocatoria, así que vamos recuperando ciertos jugadores, que es importante para aumentar ese nivel competitivo dentro de la plantilla y aún así no hay problema porque incluso contamos con jugadores del filial que ya hemos visto que nos están dando un muy buen nivel, así que nada, con los efectivos suficientes como para competir a tope el sábado. Luis es un jugador de mucha calidad con último pase, al final es un jugador muy dinámico que puede jugar por dentro, puede jugar por fuera, al final es polivalente en cuanto a las diferentes posiciones en el flanco de ataque que puede ocupar y creo que nos puede dar esa visión de juego, ese último pase que quizá nos viene bien, que nos va a ayudar a mejorar en el último tercio y seguramente esto nos va a ayudar a aumentar el número de goles que necesitamos hacer para conseguir ganar los partidos. Bueno, sí, creo que podemos todavía traer a algún jugador más y sobre todo arriba, en punta necesitamos un jugador en punta y es lo que estamos intentando traer, al final es un mercado complicado para nosotros, pero bueno, la verdad que trabajando mucho todos los días, intentando tener el mercado trillado hasta más no poder y con conversaciones todos los días para intentar realmente reforzar esa posición con un jugador que aumente el nivel que tenemos en la plantilla actualmente. Bueno, todavía durante esta semana no vamos a poder contar con él, los primeros informes que tenemos son positivos en cuanto a que ya puede empezar a iniciar un trabajo de recuperación y bueno, pues serán las próximas semanas las que una vez que vaya entrando en trabajo de campo van a marcar un poco cuándo puede volver ya a competir al máximo nivel. Bueno, al final es un equipo que tiene las cosas muy claras, que sabe a lo que juega, son capaces de atraerte para luego jugarte fútbol, en directo, trabajar segundas jugadas, intentar ser muy verticales en el último tercio, meter el balón rápidamente en área, al final es un partido que nos va a demandar el mostrar un nivel de atención y de concentración muy elevado, muy muy elevado y que creo que es un buen reto para nosotros y que yo creo que en ese sentido hemos mejorado bastante las últimas semanas a nivel de situaciones de defensa de área, de defensa de situaciones en bloque bajo y yo creo que es un buen reto para nosotros y nos vamos a encontrar un partido muy complicado ante un rival que es directo y que por lo tanto, pues al final ya no solo es la parte de lo que los comportamientos tácticos de un equipo y otro pueda deparar, sino la propia intensidad de lo que te juegas al estar compitiendo por un mismo objetivo. Sí, al final todos los partidos que el otro día lo comentábamos son vitales ya, independientemente del rival, pero sí es verdad que aquellos partidos en los que nos enfrentamos a rivales directos adquieren un punto más de importancia y en este caso pues el tema del gol Averas, poder recuperarlo y bueno, pues afrontar esta segunda vuelta, iniciarla con una victoria, poder ganar el Averas allí, ganar como visitantes, al final es un partido que a nosotros nos puede dar muchísimas cosas positivas y sin duda que por el contexto de todo lo que rodea el partido del sábado, de verdad que es un partido muy importante para nosotros.